Vale, a ver, chicos, vamos a jugar a un juego muy divertido Hombre, como no, si vais a jugar conmigo, seguramente es divertido Vamos a jugar al escondite, ¿vale? Vamos a jugar al escondite y alguien se la queda ¡Oh, qué divertido! ¡Oh, Dios mío! Pero espérate, Kruk A caer aquí, aquí conmigo, aquí conmigo ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí, aquí, aquí! No, no, pique, no pique, no pique, te reviento, te reviento Todo aquí en el medio ¿Quién se la queda? Yo me escondo ¡Venga, Paty, rápido! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me la quedo! ¡Yo! 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 ¡Me va a explotar un cerebro, por favor! A piedra, papel, tijera, a la de tres hicimos una cosa Venga, ahí va Piedra, papel, tijera, un Venga, Paty, el Ike ¿Quién quiere que nos descubra, que nos encuentre? Pues Camilo, que ha tardado un siglo ¡Eh! A mí me he dicho, pues Camilo, ahí estaba, pero no es Camilo Vale, pues Camilo, lo siento, te toca Yo me voy al equipo 2, para que no me vea el nombre encima, ¿vale? Si no, pues... ¡Pum! Que se vaya a él, ¿no? Que es uno Es verdad También es verdad Me vuelve al equipo 1, un momento, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, tío! Vale, me vuelve al equipo 1 Camilo, ¿te has quitado de equipo ya? Fuera de equipo 1 Vale, eh... Vete, o quédate ahí, Camilo Que nosotros nos vamos a esconder, ¿vale? ¿Dónde me he quedado? ¿En el mismo sitio, no? Sí Vale Ahí vale Tienes que encontrarnos, a ver si me encuentras Pero tengo que buscar armas, ¿no? ¿Por qué no ten? ¿No? ¿A qué? ¡Ojo, ojo! Ahí va Camilo, lo estoy viendo ¡Hola! ¿Quién está por aquí? ¡Ojo, ojo! Que vea Camilo ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Yo lo oigo! ¡Yo lo oigo! ¡Si me oye, está por aquí! No te oigo hablar por discos, tonto ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, 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 sí ¡Era por aquí! Sí, 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 te estoy gustando entonces ¡Estoy escondido, Camilo! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy, que está disparando! ¡Uy, uy, uy! Yo escuché la bala un poquito lejos Yo también, yo también Camilo está buscando Para que me escuchéis ¡Ojo! ¡Echo paso! ¡Ya! ¡Estoy rayando! ¡Me he reventado todo ya, eh! ¡¿Cómo que escucho? ¡Me he escuchado por otro lado! ¡No, no, no! ¡Me estáis rayando! ¡No, no! ¡Si de repente escucho un montón! ¡Escucho escopetazo! ¡Es un montón de pasos! ¡Escucho escopetazo! ¿No te ha matado, Figgs? Me la jugó el asqueroso Me construyó una fuente portátil ¡Hala! Te la ha jugado, tío ¡Ojo! Que se lo escucha, se lo escucha, está saltando, Figgs ¡Cuidado! Que Camilo va al acecho ¿Al acecho? Está buscando, está buscando, está buscando ¡Tío, que rayada! ¿Queréis dejar de mover? Bueno, que malo ¿Cómo es imposible, tío? Pues claro que es posible ¡No, Patti, cuidao! ¡Oh, no! ¡Has encontrado, Patti, tío! ¿Patti, has disparado ahí? ¿Eh? ¡No, dispara! ¡Ahí está Camilo! ¡No, no, cuidado, cuidado! ¿Qué asqueroso? ¿Dónde está? Está ahí, está ahí arriba Está ahí arriba, está ahí arriba, Figgs, tío ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía, tío! ¡Qué asqueroso hay aquí! ¡Qué asqueroso se ve! ¡No se escapa, se escapa, Figgs! ¡Ojo! ¿Pero qué haces, Camilo? Te estoy viendo desde arriba de tomate Desde la cabeza de tomate te estoy viendo, tío ¡Ojo! No, que viene, que viene Me voy a esconder, me voy a esconder Termina a esconder ¡Porque no! ¡No! ¡He visto a un polonillo al lado! ¡Y de repente le vi a uno! ¡Polonillo! ¡Ahora se ve corriendo! ¡Qué fácil que ha muerto, tío! ¡Que no, que no, que no! ¡A mí no me he rayado la cabeza! ¿Qué dices, tío? ¡Sí, sí, sí! ¡Ojo! A Figgs todavía no lo ha matado, eh ¡Oh, Pablo! ¡Oh, lo mató, tío! ¡Lo mató! ¡Me ha matado! ¡Que a mí lo ven! ¡Baja! ¡Baja! ¡Te enseña la cosa! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡No te voy a matar! Mira, ven Ven, aquí Donde escuchas un cofre, ven Mira, aquí Camilo, ven, ven ¿Por qué me disparas? Mira, ven ¡Atrás, Camilo! ¡Ven atrás, ven atrás! Fíjate, fíjate, eh Fíjate Fíjate en el cofre, tío ¡Cierto, Camilo! ¡Tara! ¡Jajaja! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah, que eres tú! ¡Y me mata! ¡Oh, si me vas a matar! ¡Yupi! ¡Toma, espérate! ¡Espérate que te voy a matar! ¡Qué guapo! ¡Espérate que te voy a matar! ¡Yupi! ¡No te muevas! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Qué espástico, eh! ¡Aquí! ¡Hola! ¡De repente lo viste! ¡De repente desapareció! ¡Tú vas a dar pistas, ¿vale, Camilo? ¡Y te vas a dar disparando de vez en cuando! ¿Me juntó? ¡Pablo, ¿por qué? ¡Pero para de disparar! ¡Y ya! ¡Dejame ir a un botete ya! ¡Jajaja! Nada, a mí no me sale Me voy ¡Ve a tu izquierda, Camilo! ¡Ve a la tuya! ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Nooo! ¡Me ha matado! ¡Nooo! ¡Qué asco, tío! ¡De cosa de esa oscura! ¡Jajaja! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hoy ha estado guay, eh! ¡Ha estado guay! ¡Te ha costado, eh! ¡Guay! 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 ¡Toma guay! 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 Vale, ya estoy Cuando queráis Empezamos ¿Ya estás aquí ya? Y no miréis, ¿eh? No miréis, por favor No, no, no me disparéis todavía Espera, espera Vale, yo ya estoy escondido Cuando queráis, chicos ¿Ya? Sí, ya no vale Y no vale No vale mirar mi directo, ¿eh? Eso es trampa Súper, súper trampa, tío Uy, pues mira No lo había pensado Pero no vale, no vale Te riendo Si abres los cofres, Camilo Eh, no sabrás dónde estoy ¿Dónde estáis calientes o fríos algún? Estáis... ¿Quién está más caliente? Caliente, estáis caliente Pati está muy caliente Vale Escucharon por aquí Vale, ya sé dónde está ya Ahí lo pongo Vale, ya sé lo Vale ¡Aaah! 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 Lo estáis escuchando, ¿no? Sí, la pita sí ¡Aaah! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Pero no te pares! ¡Si no me lo puedo ver! ¡Aaah! 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 ¡Aaah ! ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¡Ah! ¡Me cago en todo! Oh, oh, oh... ¡Aaah! ¡Te picoteo, te picoteo! ¡Oh, nooooo! ¡Alante dios! ¡Por deos! Me ha visto el lobo tío, me ha visto el lobo tío ¡Muy bien! ¡Madre mía! Nos ha costado, eh Nos ha costado De momento Lo vamos a dejar en la incógnita de cómo se hace ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Mata a mi compañero! ¡¿Eh?! ¡¿Lo pude matar?! ¡Aten que me maten! ¡Me mata! ¡Hola! ¡Lo que pone! ¡Makiman no ha podido aguantar su propia peste! ¡No ponía, te lo juro! ¡Makiman no ha podido aguantar su propia peste! ¡Pum! ¡Por favor! Ya estaría con esto ¡Adiós! ¡ivos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja! ¡Oles! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!